Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de fósil que es el FS5132 este reloj pertenece a la familia Grand Chronograph y les comento las características un reloj totalmente con caja de acero inoxidable jugando a dos tonos en negro uno en mate y uno negro brillante carátula totalmente negra habilidad de cronógrafo es resistente al agua 50 metros media caja de 44 milímetros cristal mineral antirreflejante correa de piel totalmente negra también y con un cierre de hebilla es hermoso la belleza de este reloj es uno de mis favoritos y es uno de los más vendidos el color negro total es tremendo bueno vamos a pasar a medir antes de ver las carácter a detalle la belleza este modelo la medida de la correa ya sabemos que a muchos clientes les interesa este dato y se medida donde inicia la hebilla hasta el último agujero de ajuste y es una correa con 22 centímetros de ajuste y ahora bien vamos a medir la caja en este caso nos ponemos de las 10 horas a las 4 y ahí están los 44 milímetros de tamaño de caja vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza este reloj y les voy a comentar primero la habilidad o cómo funciona el cronógrafo en este caso ya lo dejé funcionando y podemos ver aquí es que está corriendo el segundero en el sub dial inferior está el segundero el cronógrafo ahí vemos que va corriendo ok y estos son los minutos del cronógrafo con este botón inicia con este botón para voy a parar el cronógrafo en este momento porque quiero que vean cómo se reinicia y pongan atención en este es en este sub dial y en este cómo van a volver a la posición cero ahí va y vean cómo están volviendo a la posición cero estos dos para reiniciar el cronógrafo cuando seguimos viendo la belleza de este modelo vean como el cristal mineral anti reflejante en todo momento rechaza la luz por más fuerte que sea para que luzca la carátula en todo momento me encanta es un total un reloj totalmente negro y como hasta los indicadores del reloj juegan con un gris oscuro que hace que a la vez y se vea la hora en todo momento tiene luminiscencia en hora de manecillas y minutos por lo que vas a verlo en la oscuridad ya le dije ya lo dijimos habilidad de cronómetro vean qué hermoso grabado la carátula tiene precioso este reloj me encanta por su color totalmente negro como juega acá con un mate y un brillante correa negra surcido hermoso llegamos al cierre de hebilla firma de fósil por acá volteamos nuevamente firma de fósil tapa trasera con datos técnicos de fósil piel genuina 22 centímetros ya lo checamos hermoso este modelo bueno ya nada más nos queda por programar lo que no ahora y es simplemente sacar la corona una vez hacia afuera y ya podemos este programar la hora vamos a dejar este reloj a las 2 50 cerramos la corona y listo este reloj ya está programado en hora y listo para utilizarse bueno ustedes ya nos conocen nosotros somos de semestore.net por favor búsquenos en la red este reloj viene incluido con una garantía de fósil además de su caja clásica de fósil voy a pasar a modo de ejemplo aquí dos cajas porque fósil siempre nos cambia las cajas entonces estas son a modo de ejemplo y ya nada más tres puntos rápidos el punto número uno es que por favor busquen el cupón de descuento en nuestra página para que logren un precio aún mejor si no lo hayan me mandan un comentario se los hago llegar por aquí mismo punto número 2 que es que hacemos envíos express en todo méxico es decir tú lo compras te paso tu guía y una vez que te la proporciona el día siguiente ya está en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pago más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes satisfechos fuera de méxico cientos de clientes en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur en todos los países hemos mandado el reloj va asegurado hasta que llega a tus manos en tu país y en tu domicilio espero les haya gustado este vídeo y si nos regalan un like con me gusta estaría muy padre o mejor aún suscríbanse a nuestro canal nos vemos pronto y y y y Gracias por ver el video